¿Tienes unos jeans guardados en tu closet y no los usas porque te quedan grandes? En este video te enseñamos a ajustarlos. Póntelos por el revés y marca con alfileres siguiendo la forma de tu cuerpo. Con una tiza marca por donde pusiste los alfileres y luego retíralos. Quítale la etiqueta y después descoce la presilla en la parte superior. Y ahora descoce la costura de la pretina. No debes descocer la pretina por completo, solo desde un bolsillo hasta el otro para luego hacer las pinzas. En el centro de los bolsillos marcaremos las pinzas formando una B. Ahora hazle un corta la pretina en el centro para juntar el excedente que te quedó. Vamos a coser las pinzas desde la base hasta la punta. Coseremos la nueva medida de la pretina, cortamos el excedente. Ubicaremos el jeans nuevamente dentro de la pretina. Y vamos a coser la pretina al pantalón. Y por último coseremos el entalle de los costados. Ahora pruébatelos y a lucir con orgullo tus nuevos jeans. Si te gustó este video dale like, comenta, comparte y guárdalo. ¡Gracias! ¡Gracias!